Este es un informe especial de su noticiero Acción BTV. Gracias, muy buenos días compañeros de todo el auditorio de Acción BTV, nuestra gente. Nos hemos trasladado a COPEC, con mi acompaña el comisionado Lisandro Rosales. Bueno comisionado, háblenos un poco acerca de lo que ha ocurrido ayer en horas de la noche. Bueno, a eso de las 9.25 de la noche se registró un temblor de 6.1 a unos 10 kilómetros de profundidad y se ubicó a 57 kilómetros al sur de la ciudad de Choluteca. Esto fue y se ubica en la ciudad de Chinandega y Nicaragua. En el país se sintió bastante fuerte, han habido cuatro réplicas fuertes de arriba de cinco después de ese temblor de 6.1 y ha generado algunos daños que preliminarmente nos indican que tenemos siete viviendas parcialmente destruidas en la zona sur del país, específicamente en los municipios del Triunfo, Namasígua y Choluteca y alrededor de 72 viviendas que han presentado algún tipo de daño, específicamente rajaduras en paredes, que están siendo evaluadas por nuestro personal de la región de la zona sur, de la región 6. El señor presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, nos ha instruido de que reforcemos nuestra capacidad en la zona sur y es por eso que aproximadamente a las 3 de la mañana salió un primer equipo de evaluación de daños y análisis de necesidades a ayudar en la evaluación. Y también esta mañana están saliendo ingenieros técnicos para hacer más evaluaciones. Parte de la evaluación que hemos hecho son los hospitales, los puentes y la infraestructura crítica de la zona para poder avanzar en evaluar este tipo de infraestructura que se requiere en poder afianzar y poder garantizar de que la población va a estar segura en este tipo de lugares. Se nos han reportado después de las 4 de la mañana, que fue el último reporte que tenemos de viviendas dañadas, se nos han estado reportando algunos otros incidentes que tenemos que verificar y confirmar para poder dar la asistencia requerida a estas personas. El comisionado nos puede explicar entonces un poquito qué se refieren también todos estos puntos. Ustedes tienen aquí también, bueno, como autoridades de COPECO, también para que la población esté informada acerca de estas réplicas. Bueno, aquí los círculos rojos son el epicentro y las réplicas que se han dado del sismo que se registró ayer y los triángulos son las estaciones sísmicas tanto de Nicaragua, de Honduras y de El Salvador y Guatemala, que están dentro de una red centroamericana, que estamos conectadas internacionalmente todas, para poder hacer la triangulación necesaria y poder verificar todos cuando suceda algún evento sísmico en la región centroamericana. Y también lo compartimos internacionalmente para poder tener información todos a nivel mundial. También tenemos la manera de poder registrar los eventos que se han dado posterior al primer evento. Este es el lugar donde fue el epicentro del evento de anoche y estas son las cuatro réplicas que se han dado arriba de los cinco grados. ¿Se podrán seguir dando este tipo de réplicas, comisionados? Bueno, después de un evento tan grande como 6.1 se dan réplicas. Lamentablemente el único fenómeno que no se puede predecir son los sismos, pero sí, posteriormente a un evento que desplaza tanta energía como un 6.1 se dan réplicas y es lo que estamos viendo posterior a lo que sucedió anoche. Para finalizar las recomendaciones entonces a la población, sabemos que uno en este tipo de acciones toma o se pone nervioso. ¿Cuál sería entonces la recomendación? Lo más importante es siempre mantener la calma, informar cualquier situación anómala que esté sucediendo, hacer un plan dentro de la familia para cualquier evacuación, buscar lugares seguros y sobre todo estar listos para poder evacuar la vivienda, protegerse en cualquier circunstancia y alejarse de cualquier lugar donde puedan haber vidrios o acciones, lugares que puedan causarle daño a la familia. Muchísimas gracias al comisionado de COPECOL y Sano Rosales por esta importante información y yo con esto retorno con ustedes a los estudios principales de Acción BTV, Nuestra Gente. Un informe especial de su noticiero Acción BTV.